Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a traer un vlog, les voy a estar grabando un vlog porque son los 15 años de mi sobrina. Y pues les voy a estar grabando, pues a ver qué puedo grabarles, pero quiero grabar un video y guardarlo aquí. Así que espero les guste, así que disfrútenlo. Y Giselle, este video lo estoy haciendo para ti, espero y te guste. Aquí terminando de hacer los centros de mesa, son orquídeas y pues como vienen así. Compramos estos vasitos en la Dora Tui y pues los vamos, estamos decorando con este listón. Y pues así están quedando, quedaron bonitos. Peinando de quinceañera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.